De tanto analizar, hoy pude comprender que eres mi realidad Te adoro mi bebé, yo un mal despertar, contigo amanecer Tu cuerpo a talizar, perderme en tu piel Eres mi libertad, mis ganas de querer, mis huesas pa' luchar Mi hermosa mujer Yo quiero estar contigo amor, y que seas mi princesa Vivir un mundo de color, con sabores a frambuesa Yo quiero estar contigo amor, y que seas mi princesa Vivir un mundo de color, con sabores a frambuesa Cuando me dices te amo, tu me subes al cielo Cuando estés admirado, mi mundo es todo perfecto Quiero beber de tus labios, quiero perderme en tu pelo Quiero decir que te amo, yo quiero darte mis besos Yo quiero estar contigo amor, y que seas mi princesa Vivir un mundo de color, con sabores a frambuesa Yo quiero estar contigo amor, con sabores a frambuesa Que rico se siente, tu labios becilla Tu princesa es hermosa, tu me haces volar Dame tu cariño y yo te doy amor Tu amor sincero, lleno de verdad Este sentimiento es sobrenatural Eres mi sentimiento que me enseña a amar Vivir un mundo lleno de color Y esta canción te la quiero dedicar Fuera de este universo, yo te quiero llevar Paralizar el tiempo, y tu cuerpo acariciar Yo quiero estar contigo amor, y que seas mi princesa Vivir un mundo de color, con sabores a frambuesa Yo quiero estar contigo amor, y que seas mi princesa Vivir un mundo de color, con sabores a frambuesa Como yo más quisiera, que darte un mundo Darte el universo, pero solo tengo esta canción para ti Yander y Rianer, los dinámicos, los dinámicos Nosotros trabajamos bajo las bases de Dios Malbuena Music, Dynamic Records Rollin' by the Good Freaky man, yo, freaky man, yo Y recuerda que nosotros somos No dinámicos